¿Qué tal? Ezequiel Campa. Lautaro, ¿qué estás haciendo acá? Me dijeron que tenías que estar en la calle haciendo una nota o algo. Es que estuve pensando y quiero ser panelista aquí en este programa. A ver, decime, ¿cómo se llama este programa? A ver. Esto se va a sobar. A saber. A saber, idiota. Esto se va a saber. A saber, a sobar, a separ. Es más o menos todo lo mismo, Ezequiel. Sí, sí, es todo lo mismo. Hacemos un favor, andá afuera a fijarte si está lloviendo, porque me dijeron que estaba lloviendo y no me quiero mojar cuando me vaya, ¿eh? Ya, pues, al tiro hoy. ¿Quiere que lleve la cámara, se vea cómo está lloviendo? Sí. Lleva la cámara y quédate hasta el fin de año, por favor, ¿eh? Bien. Esto y mucho más te estás perdiendo. Si no ves, esto se va a saber. El mejor noticiero de la televisión chilena. De lunes a viernes a las 22.30 horas y solo por las pantallas de Vía X. Vía X. Canal abierto.